Me ha devuelto hasta la gana de soñar De volver a ser pequeña, de jugar Me ha devuelto la inocencia que perdí Toda mi manía loca, todas esas cosas que nunca entendí Me ha devuelto, te lo acepto, días de risa Ya tienes un doctorado en que te preste atención Me ha robado de mi tiempo dos suspiros Uno con el que te escribo, otro ya se me olvidó Ay si te cuento lo que has hecho tú conmigo Tú me has devuelto, sin yo pedirlo el mundo entero Me has devuelto amor, esa caricia que dejé donde yo no debía Tú me enseñaste, que el amor te hace grande Tan grande que en instantes puede que a veces falte un poco el aire Tú me enseñaste lo que nunca nadie Tú me has devuelto todo lo que alguien un día me quitó Me has devuelto fiesta con las mariposas La ilusión de ser más libre y de volar Me has devuelto sueños que eran imposibles Todo lo que estaba lejos, con tu amor se me acercó Ay si te cuento lo que has hecho tú conmigo Tú me has devuelto, sin yo pedirlo el mundo entero Me has devuelto amor, esa caricia que dejé donde yo no debía Tú me enseñaste, que el amor te hace grande Tan grande que en instantes puede que a veces falte un poco el aire Tú me enseñaste lo que nunca nadie Tú me has devuelto todo lo que alguien un día me quitó Tú me has devuelto, sin yo pedirlo el mundo entero Me has devuelto amor, esa caricia que dejé donde yo no debía Tú me enseñaste lo que yo no debía Tú me enseñaste, que el amor te hace grande Tan grande que en instantes puede que a veces falte un poco el aire Tú me enseñaste lo que nunca nadie Tú me has devuelto todo lo que alguien un día me quitó Tú me has devuelto el mundo entero Tú me has devuelto todo lo que alguien un día me quitó Tú meтиas..... Tú me has devuelto todo lo que él me quitó